Atención, el vocabulario del gato puede herir tu sensibilidad y hacer sangrar tus oídos. Se recomienda discreción. No, si no, yo pienso que mañana porque ando bien madreado, güey, es porque esa pinche madre me chingó machín. No encontraba una pinche, de hecho no he encontrado una cabeza de buey o algo así, cabrón. Entonces quiero que me digan dónde voy a encontrarla ahí en el gameplay y van a ver cuál me falta. La última, me falta la de la derecha, cabrón, no sé qué madres. Ah, güey, ahí se van a dar cuenta en el gameplay, entonces para que me digan y bueno, voy a checar sus comentarios. ¡Adiós, yo soy el gato! ¡Hasta luego! ¡Vámonos con esta lírica, cínica, sintónica que todos quieren escuchar! Apaga la consola que tu mamá te regañe, ya son las 3 de la mañana y juega la madurada. Pájale, jefa, que son 3, 4, 5, 6, 7 cosas al día. Llego de la escuela muy cansado, la mochila me coroba y el gato que me espera todo el día. Somos más de 10 canijos. 10, 10, 10, 10, 10, 10.